La de donde somos nosotros, pero no la conocíamos allá, como que la conocíamos de Ibiza, pero allá no la conocimos. Cuando vivíamos en Nueva York, ella vivía allá, y ahora vive. Bueno, era para acá, esas ordenes, para Ibiza. La de donde somos nosotros, y ahora vive. La de donde somos nosotros, y ahora vive.